Música Cuando el amor se daña, se daña, se daña, se daña Ya no hay vuelta para atrás Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña, es difícil repararlo Hay muchas heridas que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Vámonos 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 Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Hit Productions DJ Lara El Señor de la Noche